Amigos de Cuba promueven informaciones distorsionadas que buscan empañar la imagen del país y presentarlo como cómplice de estas acciones. Bueno, así reaccionó el régimen cubano por televisión a las denuncias de jóvenes reclutados para pelear en la guerra de Rusia con Ucrania. Niegan tener algo que ver con eso. Sin embargo, admitió que las autoridades intentan desarticular una red de trata de personas con fines de reclutamiento militar que opera desde Rusia. Una situación denunciada por Telemundo 51 que entrevistó a jovencitos que dicen fueron contactados para trabajar en Rusia. Ayer se los mostrábamos y terminaron siendo enviados a pelear en Ucrania y ahora están incomunicados. Alexis Fuentes, estamos contigo. ¿Qué se sabe de ellos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo último que nos dijeron es precisamente que los llevarían de esa base militar en territorio ruso hasta la zona del conflicto en Ucrania. Desde entonces, perdimos la comunicación con ellos. Cuba enfrenta operaciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar. La nota oficial reconoce la existencia de una red que opera desde Rusia para reclutar cubanos y sumarlos a las operaciones militares en Ucrania. Se han neutralizado intentos de esta naturaleza. Y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades. Este año, los ministros de defensa de Cuba y Rusia dialogaron en Moscú sobre proyectos técnicos militares. Pero La Habana insiste en que no son parte de la guerra ni cómplices en estas actividades de reclutamiento. Me interé ya después del último momento. Yo le había dicho a mi hermana que, por favor, que estuviera pendiente el niño, que lo más probable que era para la guerra. Ella me decía que no, que era un contrato de trabajo para construcción. Le dije imposible. Mayelin vive en la Florida. Es la tía de Androf Velázquez, uno de los dos jóvenes cubanos que hablaron con Telemundo 51, según dijeron, desde una base militar rusa, a donde habrían sido llevados por negarse a participar en la guerra. Mi sobrino nada más tiene un solo riñón. Él es un niño que ni siquiera pasó el ejército en Cuba, porque tiene problemas de salud. Hace como dos horas por ahí vino un militar ruso y nos dijo que nos adictaramos, que a las tres y media de la mañana nos iban a mandar nuevamente para Ucrania. Fue la última vez que nos comunicamos por videollamada. En la madrugada, hora de Rusia, me enviaron este mensaje. Ya estamos en camino, pero hasta ahora no hemos podido confirmar si realmente están en Ucrania. Tengo otro sobrino que tiene 22 años, que también está ahí, pero usted es más fuerte, más grande, y ya él lo metieron a la guerra. Cuba tiene una firme y clara posición histórica en contra del mercenarismo. En su declaración, la cancillería cubana no se refirió a ningún caso en específico, ni dijo si estaban en conversaciones con el gobierno ruso para devolver a los cubanos a la isla. Consejo que le doy a los cubanos que tengan pensado venir para acá, que no se lo piensen de un beso, que digan que no, que para acá no vengan. Es la cosa más loca, más fea que hay, venir para acá. Es una locura. Para viajar a Rusia, los cubanos solo necesitan un pasaporte activo, es decir, no se requiere una visa, lo cual le podría facilitar todo este proceso. No sabemos cuántos habrían caído en esta red, pero desde la isla hemos recibido varios mensajes con historias similares, pero hasta ahora no quieren hablar en cámara. Alexis Fuentes, Telemundo 51. Telemundo 51.